¡Suscríbete al canal! En el año 2010, en esa misma rama, la guatemalteca Geraldine Solórzano fue la encargada de ganar un bronce para el país en Singapur. La modalidad contó con la participación de 20 parejas internacionales que se fueron descalificando en las llaves hasta culminar con los tres lugares en el podio. El Zacapaneco dedicó la victoria a su madre, Gladys Verónica Díaz, y aseguró que el talento de su compañera y el no haberse alterado contribuyeron a la conquista de la presea. Public News. Lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. 50 años.